¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Stomartin ficha a Stoffel Vandor como piloto reserva y bueno, como sabemos el equipo capitaneado por Lorenz Stroll continúa reclutando piloto como ya hizo algunos meses con la incorporación de Felipe Drugovic y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos Stoffel Vandor será piloto reserva de Aston Martin a partir de la temporada 2023 y bueno, como sabemos el piloto que debutó en la máxima categoría de la mano del equipo McLaren en la temporada 1017 y que posteriormente pasó por otras categorías como la Fórmula E donde hoy en día se desempeña y obtiene el título de vigente campeón mundial del certamen 100% eléctrico, decidió cambiar de aires en su vínculo con la Fórmula 1 y bueno y bueno, luego de varias temporadas el servicio del equipo Mercedes-Benz que le permitió disfrutar de alguna que otra prueba y bueno, de esta manera Aston Martin prosigue en su estrategia de reclutamiento de pilotos renovando su banquillo de pilotos con dos nuevas incorporaciones en escasos meses como lo fueron el nuevo campeón de la categoría Fórmula 2 Felipe Drugovic y el recién confirmado de el belga Stoffel Vandor que ya posee un valioso currículum que incluye experiencia en Fórmula 1 y que la avalan como uno de los pilotos reserva más cotizados en la órbita del Gran Circo y bueno, de este modo Vandor se quiso mostrar entusiasmado y comprometido con este nuevo desafío en el que contribuirá al crecimiento de la escudería con cuartel general domicilado en Silverstone y bueno, esto fue lo que él dijo Es increíble, es increíblemente emocionante asumir el papel de piloto reserva en la Fórmula 1 y estoy encantado de hacerlo con el equipo Aston Martin Aramco con Instant Formula 1 he observado con gran interés como se ha desarrollado, ha ampliado operativamente el equipo y se han increíblemente decidido estar a esta de progresar en todas las áreas eso dispone el corredor belga quien el equipo Aston Martin tiene reservado un programa intensivo de simulador y bueno, unirme a Fernando con quien ya conozco por mi carrera entre la Fórmula 1 y a Lance para ayudarlos a desarrollar y mejorar el automóvil del próximo año será un trabajo excelente y estoy ansioso por enfrentar el desafío y la recompensa de trabajar juntos con toda la organización de Silverstone eso concluye el piloto del equipo Penske en la Fórmula E y bueno, por su lado, el jefe del equipo inglés se mostró satisfecho por la contratación del piloto belga para un equipo reforzado de cara al año 2023 y bueno, esto es lo que asegura el ingeniero luxemburgués bueno, Stoffel tiene todas las capacidades que necesitamos para este nuevo rol dentro del equipo es rápido, analítico, trabajador y un fantástico jugador de equipo y encajará perfectamente en nuestra creciente organización trabajando junto a otro piloto de pruebas Felipe Drugovic este será un papel importante para Stoffel y dependerá de él trabajar duro con nuestros equipos de pistas, simulación e ingeniería para mejorar nuestro rendimiento para 2023 y más allá todo el equipo está muy motivado para el próximo año y el nombramiento Stoffel junto con Fernando, Lance y Felipe le da más profundidad a nuestra fantástica alineación de piloto eso es lo que afirma en última instancia Mike Crack dado por concluido el comunicado del equipo domicilado en Silverstone y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido